Amigos del programa No Pasa Nada, aquí nuevamente su amigo el doctor Álvaro Bernuy, gastroenterólogo desde el Policlínico San Marcos. Si es que hacemos un estudio del hígado mediante una ecografía y tal vez algunos análisis, vamos a detectar en casi todas las personas con sobrepeso u obesidad, vamos a detectar este problemita. Es importante aclarar si tenemos o no el hígado graso para seguir un tratamiento y el tratamiento es fácil en realidad, consiste en conocer cuál es el peso ideal de cada persona y cómo está su hígado mediante la ecografía, de tal forma que si está en sobrepeso u obesidad está más de la cuenta, su indicador de peso corporal sale elevado, entonces habrá que hacer ejercicios, habrá que hacer una dieta y la dieta es fácil en realidad, evitar la comida grasosa, evitar un poco las harinas, los dulces y comer un poco más de fibra vegetal, que son las frutas, ensaladas, verduras y nada más, no necesita ningún medicamento por si acaso. Muy bien amigos, espero que hayan entendido y pongan en práctica, acérquense si gustan al Policlínico San Marcos a preguntar y les vamos a informar con la mayor atención.